Cuántas veces pude volver a mirarte en mis sueños Cuántas veces pude lograr que sonreras en malos momentos Simplemente me arrepiento por haberte abandonado Y también me arrepiento por haberte decepcionado Prometí que iba a cambiar, pero las cosas no fueron así Tanto tiempo que pasamos desperdiciados sin un fin Yo solo quería escucharte lo que tú podías sentir Quiero decirte una cosa, te extraño sin un fin ¿Cuánto daría por verla de nuevo aquí? ¿Cuánto daría por tenerla frente a mí? Simplemente fuimos amigos, nada más Pero no supimos cómo aparentar Nosotros nos enamoramos, pero tú más Y así la historia de este cuento Tuvo que acabar ¿Cuánto daría por tenerla frente a mí? Prometí que iba a cambiar, pero las cosas no fueron así Tanto tiempo que pasamos desperdiciados sin un fin Yo solo quería escucharte lo que tú podías sentir Quiero decirte una cosa, te extraño sin un fin ¿Cuánto daría por verla de nuevo aquí? ¿Cuánto daría por tenerla frente a mí? Simplemente fuimos amigos nada más, pero no supimos cómo apartar Los dos nos enamoramos, pero tú más Y así la historia de este cuento tuvo que acabar Los dos nos enamoramos, pero tú más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!